¡Suscríbete al canal! Bueno, Tanjiro está muerto en un 90%, o sea que está moribundo. Este está tirado en el suelo ya que nadie puede ayudarlo porque están en plena pelea. Es donde pasamos con Nezuko, quien es despertada por su padre. Este le dice que Tanjiro está en peligro y que vaya a ayudarlo. Inmediatamente ella se escapa, destruyendo todo a su paso. Nadie puede detenerla, tal parece que la medicina de Tamayo aún no ha surtido efecto, ya que sigue siendo un demonio. Urokodaki trata de alcanzarla, pero no puede. Es donde le preguntan al patroncito qué carajos van a hacer ahora. ¿No será que está siendo manipulada por Musan? Musan es tan pendejo que ni siquiera pensó en eso. El patroncito quiere detenerla, pero es donde otra vez aparecen los espíritus. Uy, así que le dice a su hijo que la deje ir. Este mocoso con lágrimas en los ojos da la orden de que no la persigan. Volviendo a la batalla, Tanjiro está hecho mierda tirado en el suelo. Tomioka, Aiguro y Kanroji siguen peleando contra Musan, pero ya no pueden seguirle el ritmo. Todos están sumamente heridos y ya saben lo que significa. Fueron envenenados con la sangre de Musan. Es donde este desgraciado está a punto de matar a nuestra Kanroji, pero afortunadamente aparece Rokita y la salva. Momento después llegas a Nemi y lo corta por la mitad para que no se regenere rápidamente y le prende fuego. Pero no, es suficiente. Es donde aparece el dios Murata y está dispuesto en acabar de una vez por todas con Musan. Y así lo hace, activa sus marcas y le rompe el culo a este desgraciado. Bueno, no. Como la serie tiene que durar un poquito más, Tomioka le dice que se lleva a Tanjiro a un lugar seguro. Lo hace y vemos que Tanjiro despierta en los recuerdos de su ancestro. Ahora aclaremos el tema del papá de Tanjiro y esa madre, Yorichi. El papá de Tanjiro. Calle ese perro. Este tipo no es ni siquiera familiar de Tanjiro, pero en el pasado era amigo de Sumiyoshi, un ancestro de Tanjiro. Yorichi le empieza a hablar de su vida. Tuvo una madre muy religiosa. Como él era sordo, su madre le dio estos pendientes que serían como una especie de amuletos. Su hermano también era bueno con él, pero sabía que era un hijo no deseado por su padre. De esa forma, una vez muerta su madre, él se escapa. Desde pequeño tenía una fuerza sobrehumana, ya que no se cansaba. El tipo corría y corría hasta que se encontró con una puta. ¿Qué? Hasta que se encontró con Uta. Una niña que había perdido a su familia por una pandemia. Como ella estaba sola, Yorichi decide quedarse con ella. Pasan 10 años, se casan. Uta está embarazada y a punto de parir. Es donde Yorichi va a buscar a una partera, pero en el camino se cruza con un anciano en apuros. Este lo ayuda, pero eso le costará demasiado. Regresa a su casa y encuentra a su esposa cercenada. Ella había muerto con su hijo en su vientre después de ser devorada por un demonio. Estuvo 10 días abrazando su cadáver. Él solo quería vivir una vida feliz con su familia. Pero los demonios se lo habían arrebatado todo. Es donde llega un cazador de demonios y le dice que mejor entierre los cuerpos. Desde ese día se dedicó a cazar demonios y enseñarle a los cazadores de demonios la técnica de respiración. Poco después se encontró con Musan y entendió que este es su propósito. Él sería el que eliminaría a Musan. Se dice que Kukushibu tiene 7 corazones y 5 cerebros. Al principio su enfrentamiento estuvo igualado. Pero, jejeje, chinga tu madre. Yorichi le partió el culo a Musan. Pero en vez de acabar con él le pregunta pendejadas. Musan aprovecha esto y explota en mil pedazos. De esa forma Musan continuaría con vida. Hecho mierda y con el miedo de cruzarse con Yorichi. A quien también vemos es a Tamayo. Quien gracias a Yorichi se liberó del control de Musan. Y estos dos trabajarían juntos para eliminar a este demonio. Pero todo se fue al carajo. Los cazadores de demonios se enteraron que Musan sigue vivo. Sumémosle que su hermano se convirtió en demonio. De esa forma los malagradecidos lo expulsan. Y es más querían que se suicide. Pero el hoyacata de esa generación lo impide. La vida de Yorichi fue una completa mierda. Perdió a sus seres queridos. No pudo matar a Musan. Y ahora carga con todos los muertos a manos de los demonios. Sumiyoshi trata de consolarlo. Pero no puede hacerlo. Es donde Yorichi carga a este bebé. Y empieza a llorar. Oye antes de que continúes. No sé. ¿Puedes suscribirte? Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Volvamos con la masacre. Tanjiro pobre cosita fea sigue botado en el suelo. Ya que Murata se fue a ayudar a Yushiro. Y este tal vez pueda curarlo. O por lo menos hacer algo por él. Los pilares poco a poco van cediendo al veneno de Musan. Se sienten confundidos. Cansados. Y la respiración les empieza a fallar. Hasta que uno de ellos cae. Kanroji recibió un ataque directo. Su brazo fue hecho mierda. Si no fuera por Yguro. Ya estaría muerta. Ella quiere continuar peleando. Pero Yguro le dice que ya hizo suficiente. Lo mejor es que trate de recuperarse. Él ya no quiere que nadie más muera. Este se quita el vendaje de su boca. Y vemos su pasado. Él nació en una familia maldita. Donde por alguna extraña razón. No nacían hijos varones. Esta familia trabajaba para un ademonio con cuerpo de serpiente. Esta les daba una buena cantidad de dinero. De las personas que devoraba. A cambio de que le den a sus bebés como sacrificio. Yguro no sé si tuvo buena o mala suerte. Ya que lo dejaron vivir por ser hombre. Y tener los ojos diferentes. Hasta a los 12 años. Este demonio estuvo a punto de devorarlo. Pero en vez de eso. Hace que le corten la boca para que se parezca a ella. Yguro tenía que escapar. Y gracias a una serpiente pequeña que lo acompañaba. Logra hacerlo. Pero es alcanzado por la mujer serpiente. Afortunadamente llega el pilar de la flama. Y lo salva. Pero la muy pendeja de su prima. Lo hace responsable de la muerte de sus familiares. Yguro se convirtió en cazador de demonios. Y por más que haya salvado a varias personas. Él quiere morir matando a Musan. Para así limpiar la sangre sucia que corre por sus venas. De esa forma reencarnar. Y poderle decir a Kanroji que la ama. Los pilares están siendo consumidos por el veneno de Musan. Sus cuerpos ya no pueden soportarlo. Ellos continúan gracias a su fuerza de voluntad. Tienen que hacer todo lo posible para retener a Musan hasta el amanecer. Pero será inútil. Unos minutos más y ellos morirán. En ese momento aparece Chachamaru. Y le suministra antíotos a todos los pilares. Gracias a eso ellos podrán continuar peleando. Pero desgraciadamente Musan cercenó a este gatito. Este bastardo entiende que Tamayo es la responsable. Está harto y empieza a destruirlo todo. Y Guro activa sus marcas. Recordando el sacrificio de Tokito. Y como su vida está en su límite. Entiende que para hacer que su espada se torne de un rojo carmesí. Tiene que aumentar la fuerza de su agarre y su determinación. De esa forma logra que su espada ahora sea roja. Pero eso lo dejó sin aire. No puede moverse por la falta de oxígeno. Y su cuerpo está desgastado. Musan está a punto de matarlo. Pero a gran velocidad logra evitarlo. Algo raro está pasando. Están cortando los brazos de Musan. Pero no son los pilares. Tres presencias invisibles están atacando a Musan. Este se da cuenta y lanza un ataque al vacío. Se trata de Kanao, Monizuke y el dios Zenitsu. Quienes gracias a unos sellos que les dio Yushiro. Pueden hacerse invisibles. Es donde Higuro le corta los brazos a Musan. Gracias a su espada roja. Relentiza la regeneración de este desgraciado. Los demás pilares lo comprenden. Himejima golpea sus armas entre sí. De esa forma también activa el rojo carmesí. Y destroza parte del cuerpo de Musan. ¿Viste eso? Sí. ¿Y si chocamos nuestras espadas? Está bueno. No, pendejo. No te bajes los pantalones. Estas espadas. Nah, eso es de gays. Choquemos nuestras espadas, maldita seas. Ok, ok. Estos pendejos chocan sus espadas y las volvieron rojas. Tal parece que los pilares podrán lograrlo. Mientras tanto, Yushiro está tratando de reanimar a Tanjiro. Quien no deja de sujetar su espada. Pueden sentir pequeños latidos y algo de respiración en él. Tanjiro quiere seguir peleando. Es donde gracias al grito del dios Murata, quien puede revivir personas, Tanjiro despierta. Monizuke también quiere hacer su espada roja, pero como es muy pendejo, no puede hacerlo. Los demás pilares pelean intensamente, arrinconando a Musan. Iguro y Himejima logran acceder al mundo transparente, pero no es suficiente la fruta, madre. ¿Por qué? La perra de Musan, en un abrir y cerrar de ojos, con sus látigos, desata una gran explosión. Todos los pilares caen rendidos en distintas direcciones. Tomioka perdió un brazo. Himejima perdió la mano. Y los demás están tirados. Todos están perdiendo una gran cantidad de sangre. La única que por suerte quedó en pie fue Kanao. Pero Musan está a punto de matarla. Esta no puede moverse, pero dará su vida para que sus seres queridos vivan una vida tranquila. Como lo hizo su maestra. Es donde llega Tanjiro y con el aliento solar logra salvar a Kanao. Nuestro ofrendón está muy fachero. Con la cara hecha pija, pero fachero. Este recuerda lo que vio en las memorias de su ancestro. Yorichi le había hecho una demostración de su estilo del aliento solar a Sumiyochi. También le entregó sus pendientes. Este le promete que transmitirá el aliento solar a sus descendientes. Y así se hizo durante cientos de años. Durante doce generaciones con el nombre de la danza del dios del fuego. Tanjiro comprende que para alcanzar la decimotercera postura tendría que combinar todas las posturas. Desde la primera hasta la doceada. Todo eso mientras esquiva a este demonio. La pregunta es, ¿podrá hacerlo? ¿Podrá superar a Yorichi? Eso no importa. Tanjiro con su fuerza de voluntad está decidido en hacer todo lo posible para retener a Musan. Tanjiro enciende su corazón y empieza a atacar. Tal parece que lo logrará, ya que Musan ve que Tanjiro se asemeja demasiado a Yorichi. Pero no es igual. Ellos están en dimensiones diferentes. Tanjiro no tiene ni la precisión ni la fuerza que tenía Yorichi. Pero entonces, ¿por qué Musan no puede matarlo? Este se da cuenta que su velocidad y precisión ha disminuido. Es donde le pregunta a las células de Tamayo qué carajos le hicieron. Y Tamayo lo manda a la verga. Este accede a sus recuerdos. Y resulta que el antídoto que lo convertiría en humano también acelera su envejecimiento. Y en estas últimas horas ha envejecido 9000 años. Cagaste, Musan. Con mucha dificultad, Tanjiro logra conectar las 12 posturas. Pero ahora tiene que hacerlo hasta el amanecer. Mientras tanto, Yushiro y los demás están curando a los heridos. Y buenas noticias. Gurumino sigue vivo ya que es un gato demonio. Volvamos con Tanjiro. Este quiere acceder al mundo transparente, pero mala idea. Ya que se queda sin oxígeno y está a punto de morir. Pero llega Iguro y lo salva. Está con la cara desgarrada y prácticamente ya no puede ver. Pero gracias a Kaburamaru, él continúa peleando. Musan está emputado. Ya que no es capaz de matar a los pilares que están sumamente heridos. Todo por la culpa de Tamayo. Y la esperanza aparece. En el cuerpo de Musan empiezan a aparecer las cicatrices que le había hecho Yorichi. Pasaron cientos de años y sus células no se recuperan de la pateada de culo que le dio Yorichi. Gracias a eso, Tanjiro y los demás sabrán en qué puntos deben de cortar. Solamente quedan 45 minutos para el amanecer. Pero la perra de Musan está escapando. Ya que su resistencia se fue al carajo. Lo único que quiere es sobrevivir. El desgraciado pisotea a los cadáveres de los cazadores de demonios. Tanjiro no permitirá que se escape y le empieza a lanzar las espadas de sus compañeros caídos. Aparece Iguro y le corta el cuello a este desgraciado. Gracias a los ayos de Yushiro, Iguro ahora puede ver mejor que antes. Ellos dos tienen que contener a Musan hasta el amanecer. Y este perro desgraciado empieza a quedarse sin aliento. Cada vez se está debilitando más. Pero no es suficiente. La fruta madre. Musan está a punto de explotar. Próximo resumen. Cuando este video llegue a los 100.000 me gustas. Ok, ok. No me tires piedras. Baja la piedra, malditasías. Algo más fácil. Y a la vez no. Cuando lleguemos a los 30.000 seguidores en Twitch, subiré la última parte. Vamos que sí se puede. Que tengas un expléndido día. Y hasta un próximo video.